Diversos comentarios de dominicanos en las diferentes plataformas de redes sociales por la muerte a tiros de dos policías de su país en Nueva York. Se trata de Jackson Rivera, de 22 años, quien murió al instante de producirse la balacera y luego murió Wilbel Mora, de 27 años, mientras recibía atenciones médicas en un hospital. Cabe recordar que el hecho sangriento ocurrió el domingo en un apartamento en Harlem, de Manhattan, sin embargo, según datos, ambos policías atendieron previo, para ser más precisos, el pasado viernes a un llamado de emergencia de una señora que peleaba con su hijo, quien estaba armado y ella nunca se lo dijo a los policías fallecidos. El homicida tenía una pistola calibre 45, con la cual tanto por lo que Mora como Rivera fueron sorprendidos por el afroamericano LeSean McNeil, quien los emboscó y los emprendió a balazos, cegándole la vida a los dos jóvenes policías dominicanos e hirió un tercer oficial que llegó luego a la escena. La realidad es que los dominicanos en Nueva York están indignados y piden justicia por el vil asesinato de sus conciudadanos. Cabe reiterar que muchos dominicanos han demostrado su indignación en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde se quejan por diversas situaciones raciales que diariamente se ven en los diferentes condados, como también se quejan por todas las modalidades que se han hecho desde la ciudad en la pasada administración de Bill de Blasio, en detrimento de los uniformados que incluye la reducción del presupuesto del departamento, entre otras. Dominicanos inconformes han arrebetido contra esos legisladores de la ciudad de Nueva York, que sin mediar palabras ni tomar en cuenta las consecuencias, aprobaron un polémico presupuesto que cortó en mil millones de dólares el presupuesto policial anual, luego de que varias organizaciones que supuestamente luchan contra el racismo presionaran a los legisladores. Cabe también recordar que la policía de Nueva York es la mayor fuerza del país estadounidense, con más de 36 mil oficiales y con el recorte presupuestal también surgieron otros recortes, que incluyen dejar de contratar a unos 1,160 nuevos policías, así como reducir los costos por horas extra y la transparencia del personal administrativo, y según dicen, se necesitan para contrarrestar el auge de la delincuencia que ha crecido en Nueva York, con balaceras a diestra y siniestra. Sin embargo, están esperanzados en que el nuevo alcalde Eric Adams, con su experiencia policial, sabrá enfrentar la situación y pondrá en mano dura contra esos antisociales que han hecho del Estado un campo de tiros, y no se salva sino de pólvora que han cegado la vida de muchos inocentes. Vanessa Vásquez, América al Día.